Estamos trabajando como DVD Dejamos los fiestas en la hoja como DVD Sin muchos favores que me deben ir Usar el pajar como DVD Estamos trabajando como DVD Vamos los fiestas en la hoja como DVD Sin muchos favores que me deben ir Usar el pajar como DVD Otro día más sin esa shorty Con un booty nuevo pa' que el nene ya no llore Morenita blanca de todos colores Labios de fresa y de todos sabores, yeah Los amigos son contados como DVD Tienes que viven las pelis, son un DVD Nosotros somos reales, usted lo debe de Sabe tan obligao' como DVD Lo hemos adelantado Millones de veces mis letras se han escuchao' No descansaré hasta que me escuche en todos lados Tuna baby con un tremendo tumbao' Yeah, usted soñando con ser un humano en Pablo Yo esperando que ellos capten todo lo que hablo No tener la fuerza para perdonarlo Cada vez que yo sea que un tema pueda coronarlo Estamos trabajando como DVD Dejamos los fiestas en la hoja como DVD Sin muchos favores que me deben ir Usar el pajar como DVD Estamos trabajando como DVD Vamos los fiestas en la hoja como DVD Sin muchos favores que me deben ir Usar el pajar como DVD Estamos metiéndole como pocos Papi, pregúntaselo a tu B Nada que sea nuevo pa' nosotros Nada que te haya pasado a ti Muchos favores que me deben ir Mucho malagradecido por aquí Yo lo hago como se debe con mi G's Shut up a los míos for keeping it real Como DVD, pongo el ejemplo Se cae la casa pa'l suelo si es mi elemento Tú lo quieres forzar, no es un secreto Yo lo hago ver natural, este es mi elemento Júgate quality, lo garantizo No pasan por este lado sin mi permiso Un trago al suelo para el que me quiso Y otro pa' mi ho' batiéndolo en el piso Nene, tú no eres del hood Ni con todo ese dinero puedes comprar la actitud Sin muchos favores que me deben Mi flow no puede comparar con un mensaje Lo que canta no sucede Donde tú y yo es esa cosa no se puede Y hace muchos favores que me deben Usaré pa' como DVD Estamos trabajando como DVD Dejámoslo fecalado como DVD Hace muchos favores que me deben Usaré pa' como DVD Estamos trabajando como DVD Hámoslo fecalado como DVD Hace muchos favores que me deben Usaré pa' como DVD No sale pa' como DVD Gracias por ver el video.